Estimadas familias, mi nombre es María Belén Barroso Carbajo, directora de Lías Rodríguez Mañino. Me dirijo a ustedes para darles a conocer nuestro centro. Son difíciles los comienzos. ¿Cómo iniciar esta pequeña presentación de nuestro centro de modo virtual? ¿Qué interesa escuchar a las familias? ¿Cuáles serán las palabras tranquilizadoras para hacer desaparecer la incertidumbre que probablemente quite el sueño a más de uno? Espero que abrir nuestras puertas de forma virtual a todos ustedes, inclusive a sus hijos e hijas, les ayude a resolver o dar respuestas a estas cuestiones que les inquietan, ya que entendemos desde nuestra comunidad educativa que los más importantes para los padres son sus propios hijos, sin duda alguna. Por ello, considero imprescindible comenzar a hablar por nuestros alumnos y alumnos, posibles compañeros de sus hijos en un futuro. Se observan a su alrededor que tenemos en nuestro entorno, centro de salud, una parroquia, un parquecito, un colegio, centro joven, en fin, además la naturalidad en este barrio es muy baja. ¿Ello qué significa? Simplemente que los alumnos que tenemos en nuestro centro son aquellos que están interesados en formarse con nosotros. Alumnos implicados en su formación humana, con familias interesadas en la educación de sus hijas e hijos. Sinceramente, con todos los años que llevo en la docencia, nunca vi tanto interés por aprender como en este centro. Impresionante la implicación de los alumnos y alumnas para superarse día tras día, el curso tras curso, pero no solo en la academia, sino en su calidad humana. A vosotros, familias, ¿qué son los hijos e hijas para cada uno de vosotros? Más que el reflejo de sus propios padres, una proyección mejorada, o al menos, como padres, todos intentareis que vuestros hijos os superen en cantidad y calidad. Mírense, si están aquí invirtiendo su tiempo en visitar nuestros docentes de modo virtual, no será por reconocernos a nosotros, es por la preocupación de su formación, ya que deseamos y desean, por supuesto, lo mejor para sus hijos e hijas. De los docentes, estimadas familias, ¿qué deciden mis compañeros y compañeras? Me siento profundamente orgullosa de formar parte de este claustro. Tengo la fortuna de compartir docencia con grandes profesionales, implicados en su trabajo, con grandes inquietudes y deseos de innovar en la educación. Este claustro de profesoras y profesores les asegura que ponen toda su profesionalidad en la formación y educación de los alumnos de este centro. Hoy podrán observar que más de 80 docentes, junto con los conserques, administración, informático, educadora social y limpiadoras, y como no, con el equipo directivo, han conseguido abrir en el mes de septiembre las puertas de este centro para poder mostrar profesionalidad y entre todos conseguir concluir un primer trimestre con la máxima eficiencia y eficacia y sin confinamiento grupal. Algunos les faltan pocos días para dejar el aula, otros incluso ya la dejaron, pero ese aprendizaje de cada uno de los docentes y personal del centro, cada una de las experiencias que han dejado en nuestro centro siguen alimentando el mismo. Esta es nuestra familia Moñino. El centro estudia las necesidades de la comunidad educativa, por ello abre sus puertas a las 8 de la mañana. De este modo, nuestros alumnos y alumnas pueden entrar en el centro caso que las circunstancias laborales de sus padres lo requieran. Ello no significa que tengamos cuidadores, la secundaria no lo permite, pero qué mínimo que no se encuentren en la calle. Cuando hablamos de proyectos del centro no es haciendo referencia al currículo de cada etapa, que cualquier centro ha de ser exactamente el mismo, ya que los contenidos en cada área o departamento han de ser los mismos para cualquier centro público o privado. Contenidos que tienen a su disposición en la web de nuestro centro y los cuales cada año el docente los tiene como objetivo prioritario. Cuando hablamos del proyecto Moñino, hacemos referencia al matiz diferenciador, aquello que realmente da un valor añadido a la formación humana y educativa. E incluso me atrevería a decir que pone su granito de arena al futuro personal y profesional de nuestros alumnos. Nuestro centro cuenta con todos los niveles de la ESO, bachillerato en todas las modalidades, dos ciclos formativos de grado superior, uno de imagen y otro de sonido. Por ello, no voy a hablarles de las distintas objetivas que cuenta nuestro centro en todos los niveles de la ESO y bachillerato, que son todas las que ofertan nuestro centro y que en su momento dispondrán de ellas, sin duda alguna, para la toma de decisiones de la formación de sus hijos. Estas están disponibles en la página web del centro. Les hablaré de aquellos proyectos departamentales, posesiones o como los proyectos de nuestro propio centro. Nuestros departamentos didácticos son motivadores en su esencia. son tal el número de actividades extraescolares y complementarias de cada área que algunas veces eso se convierte en un bendito problema. Viajes a Gredos, Londres, Andorra, Sevilla, Roma, Salamanca, Madrid, etc. Nuestros departamentos ofrecen la posibilidad para participar en olimpiadas, concursos, con la suerte, entre comillas, porque la suerte existe, pero sí ha de estar preparado cuando llega para ser participantes, ganadores, finalistas. También doy fe que contamos con alumnos que han competido a nivel nacional, que quedamos como los 10 mejores alumnos y alumnas de toda España, compitiendo con los mejores centros públicos y privados de todo nuestro país y representando a esta en el ámbito internacional. Competiciones deportivas, donde siempre aparece el nombre del centro, literarias, en las que nuestros alumnos y alumnas brillan con luz propia, participaciones en proyectos de investigación a nivel regional, en fin. Podría seguir hablando de un modo indefinido de tantos y tantos proyectos presentados por los distintos departamentos con unos resultados excepcionalmente buenos, pero el tiempo es limitado. Lo que sin duda alguna todo lo consiguen son cada uno de nuestros alumnos y alumnas con el apoyo y la formación que les brinda el centro y como no, con el apoyo de cada una de sus familias. Otro referente en nuestro centro es la sección Bili 1. Esta sección no solo aporta a los alumnos que optan por ella, también a aquellos que no se encuentran en esta sección, ya que entran en sección bilingüe los que así lo desean, porque no es una obligación, es una opción, pero no olvidemos que estos grandes docentes que imparten esta materia les dan clase a todos los alumnos del centro. Les aseguro que es envidiable ver como un alumno o alumna mantiene una conversación fluida telefónicamente con un extranjero de habla inglesa. No hay palabras, creo que sobra decir que es el centro de educación secundaria con una de las trayectorias más largas en sección bilingüe y no hay duda que la experiencia es un grado en la vida. Contamos con un amplio abanico de proyectos en nuestro centro proyectos que pueden consultar toda la información en la web de nuestro centro como por ejemplo el proyecto redes donde participan muchos departamentos y cuyo lema o tema central es el legado de una época contamos con las escuelas embajadoras innovatet resolidaria entre culturas camino de pizocitos etcétera hay otros proyectos que desgraciadamente nos han podido poner en marcha dada la circunstancia que estamos viviendo como por ejemplo el proyecto clave donde hemos visto ese entusiasmo por aprender y transmitir conocimiento de nuestras alumnas otro mirando a Guadiana que trata simplemente de una convivencia fuera de nuestro centro de alumnos de todos los niveles para que de este modo se conozcan todos los grupos por niveles pertenecemos a la red de biblioteca a redes y contamos con un grupo de trabajo de biblioteca muy activo que nos permite enriquecer sustancialmente los conocimientos de nuestros alumnos donde se organizan múltiples actividades y encuentros literarios con actores de prestigio que enriquecen a nuestra comunidad educativa seguimos contando con el cole del mollino con su larga trayectoria y desgraciadamente el proyecto del debate de las competencias que tiene que concluir en la asamblea de Extremadura pues no se puede poner en marcha este año dada la situación del COVID-19 una ventana hacia el futuro que esperemos que se pueda hacer de modo virtual que es un encuentro entre el saludo del centro y el nombre del segundo del bachillerato contamos con un convenio con que nos vive nuestro examinador que nos brinda la posibilidad de descuentos de matrícula y selección de fechas en fin multitud de proyectos como también son nuestros proyectos de carácter internacional proyectos como edad musclús escuelas embajadoras llegada intercambio de los americanos el hermanamiento con Portugal etcétera estimadas familias nuestro proyecto va dirigido a fomentar la autonomía de sus hijos a que sean actores de sus vidas y no meros espectadores despertando la actitud crítica promoviendo su autoesfuerzo y la autoestima proporcionándoles un ambiente de amistad y confianza en su difícil etapa de la adolescencia con límites claros de comportamiento en la convivencia y normas consensuadas la vida es una constante adaptación a situaciones nuevas en medio de todos los cambios de los hijos está el papel de los padres y de los docentes que es fundamental y a veces poco agradecido por los hijos para darles seguridad y apoyo gracias por el interés puesto en conocer nuestro proyecto como centro y por su confianza en la educación de todos y para todos por una educación pública de calidad es más fácil esperar y alargar el camino que más tarde nos va a separar mucha mucha